A lo buenos días, como verán ellas se van antes, yo me quedo porque ellas están peinadas y cambiadas y yo estoy recién, no estoy recién levantada, pero soy un desastre. ¿Tienes que bañar? Sí. Ah, menos malo. No me voy a ir. ¿Se imaginan? Yo no la dejo entrar al hotel. Me toca a mí abrir. No. ¿Abriste vos ayer? Vos abriste ayer, Julie. No me acuerdo. Esto ha pasado. Sí. Y ya lo que quedaron. Veintitrés. Ah, y una vela. Bedtime Hero. De Camomil, Liang Liang y Cedron. Bueno. ¿Con él? O sea, está buena, pero... ¿Qué tiene que ver esto con maquillaje y skin care? Esto era el olor, me parece, también. Sí. Re. Interesante. No sé qué sé yo. Útil. Pero... Sí. Honesta. Qué sé yo. Una vela. Llegamos a Londres y están... Ah... Luciana dijo, qué lindo. Y estamos en la estación recién. O sea, pará. Estoy muy contenta. Lo mismo que hicimos. Sí, lo mismo que hicimos. Eh... Nada. Pasamos. Hay mucho bardo. Estamos muy bien. No, hay una sola. Pará, Isai. One card remaining. Marianela, un miedo tiene para poner la plata. Me van a robar todo el tiempo mi dinero. Vamos. Caiga. No fuimos. Llegamos al Tower Bridge porque... Nunca se salió. Ay, no tenemos batería. Y no me traje baterías. LOL. Estamos en el sub de... Contra... Eh... Lo que quiere Marianela. Pero bueno. Es la única manera. Dios. Luciana tiene hipo. Y están respetando el ir de la derecha. Así que muy bien. Bueno. Vinimos a comer a The Borrow Market. Volvimos por los raviolitos. Pero... Ahí está Mari. Y ahí está Luci. Eh... No había lugar juntas. Bueno. Estamos en el Madame Tussaud. Eh... Chicas están caminando por la alfombra roja. ¿Podrán...? Mirá, te está esperando un señor. Decile hola. No estoy bien. No estás bien. ¿Por qué? Está Benedict. Ahí vamos a por vos. Bueno. Y después de ser campeón mundial, el Papu vino a laburar. Muy bien. Este coso te hace hablar con Benedict Cumberbatch. Voy a intentar... A ver si lo pueden escuchar. No, no se escucha. Dice... Hola. Dios, me muero. Ahí está Luci con su hermano. El señor La Roca. Bueno. Venimos a este Notting Hill. No al verdadero. Ya está. Conformate con esto, Luci. Yo quiero... One way. Ahora nada. I'm gonna see ya. Chicas, coordinen. One way. Ahora nada. I'm gonna see ya. Tenemos a Taylor. Y a esa que no me acuerdo quién es. Kylie Minogue. Y acá está... Little Mex. Luciana de nuevo haciéndonos meter. ¿Quién quiere dar contenido para el video? En lugares horribles. Chamber of Horrors. Si se llama. No, para cómo va a salir de nuevo. No sé y nos sigue haciendo bajar esto. Me da un terror. Al final salimos huyendo porque era... Que no se veía nada. Vamos a subirnos a estos autitos ahora. A esta vez, Londres fue construido en estona. Desde las ruines del fuego, una nueva catedral se creó para llenar el cielo con gloria. Bueno, estamos en el coso de Marvel. Claramente. Ahí está Hulk. Wakanda Forever. Estaba allá. La araña que pica. Tremendo. Julia Álvarez. ¿Hasta dónde llegó? Llegué a Londres. Ya estoy con la manada. El multiverso absurdo. Estamos esperando el Bondi. Porque nos vamos para Oxford Street. Que a Mari se le rompió el pantalón. Así que se tiene que ir a comprar uno. Que se le olvida, ¿no? Sí. Ay, pobrecita. Alguien lo rompió. Y nos vamos a ver las lucecitas en el centro. Llegamos a Primark. Esto es tremendo. Esto es tan suavecito como... Es tan suavecito como se ve. Definitivamente. Rebajas de verano. Rebajas de verano. ¿Encontraste algo divertido? No. Es colorido. No, no. No vas para ese lado. Qué aburrido. Buu. Chicos. Es rosa y brilla. El único problema es que ya tengo una parte de abajo para ponerme para Navidad. Y no sé esto en qué otro momento me lo pondría. Porque brilla. Este está bonito también. Es muy bonito. Qué nerviosos. Está muy fuerte la calefacción acá en Primark. Pero bueno, nada. Estamos recorriendo. Sorpresivamente todavía no agarré nada. Pero nos queda un rato todavía. Me gusta este uso. Que dice algo muy Mariana. Pero dice... Mantenete enfocada en vos. Pero miren lo que es la parte de atrás. No les parece hermoso? Porque a mí sí. Y después otro también medio Mariana. Pero que me parece increíble el diseño. Es este. No sé cuál me quiero llevar. Me gustan los dos. Y este acá de costado. Esto dice manifest. Y de adelante. Dice eso que dice. Tipo... Good things are coming. Y un símbolo de la paz. Ay no sé. Quiero los dos. Le pregunté a las chicas si opinaron que me lleve el violeta. Y lo amo. La verdad que sí. Me lo voy a llevar. Y ellas están buscando acá jeans. ¿Qué encontraron? O no encontraron nada todavía. Shorts. Oh. Shorts. Ah lindo pantalón. Claro. Muy fashion. Este era el outfit de Justin Bieber en el 2012. Comenten si tengo razón. Julie está muy nerviosa por sus hermanas. He cometido un error. No quiero quedarte en plata. Las chicas entraron a probarse su ropa. Tenían como 40 prendas cada una. O sea. No es chiste. Creo que Luciana contó 20 y algo. Así que veremos cómo sigue. Qué les queda. Qué no. Se fueron a probar y me dejaron sola. Así que estoy viendo medias. Que no necesito porque tengo muchas. Y dando vueltas mientras se me cae el brazo de tantas cosas que tengo en la mano. Gracias a Dios salimos. Estamos respirando aire. De verdad. Y no ese calor humano que había dentro de Primark. Las calles de Londres están más calmadas ahora que es más tarde. Y estamos acá. Caminando. Yendo a ver qué comemos. Las chicas se compraron cositas, obviamente. Después vamos a ver lucecitas. Pero no les puedo explicar igual el nivel de humedad que hay. Un horror. Un asco. Todo pegajoso. Por lo menos dejó de esa llovismita, pedorra, molesta. Ya no está. Pero calor. O sea, humedad. No hace calor. Está fresco. Pero sentís que todo es caluroso. Venimos a pizza express. Nunca comimos pizza express nosotras. Ay, me encanta. Así que vamos a probar. Qué onda. Nos atendió un español. María está muy contenta al respecto. Acá está cocinando. Hace un calor acá dentro también. Yo estoy medio que me saqué todo lo que tenía encima. Pero tengo mucha hambre. Así que si esto tarda un poquito más, creo que voy a empezar a sacar dedos de manos. Yo al que me pregunto le digo, soy campeona del mundo. ¿Podrán? Literalmente. Nos preguntó cómo estamos. La verdad que muy bien porque ganamos la copa. Los campeones del mundo hacen lo que quieren. Me di cuenta que no mostré la pizza. Bueno. Sí. Pero ya comimos. Estaba muy rico. Pero no la mostré. Nada. Lo siento. Hemos llegado acá, David. Todo muy bello. Muy hermoso. Muy luminoso. Me encanta. Momento fotográfico de la noche. Yo quisiera que los dejen de pasar autos y que se pongan en el medio de la calle. Me parece una gran idea. Ustedes corran, yo les saco la foto. Hola, people. Es otro día. Estamos en el subte. Julie de un lado. Julie, Julie del otro. ¿Qué es lo que es? Nos estamos yendo a Notting Hill. Es mi parte favorita de Londres. A recorrer ahí. Después. Después viene a Mari de este subte. Sí. ¿Mari qué te parece este subte? A Mari le dan mucho miedo los subtes. Me da miedo igual. Pero es menos grave que el otro día. ¿Viste? Este es más tranqui. Aparte cuando pasas por cada estación son como el anterior. No es como que va súper subterráneo. Claro. Entonces es más tranqui. Sobrevivirás. Sí. Y la vas a pasar bien, vas a ver. Bueno, tampoco es así. Bueno, a mí también me dan mucha ansiedad los subtes. Pero este es mi favorito. Bueno, todo eso. Te quiero. ¿Quieres ser tu favorito también? Bueno, todo eso. Estoy un poco obligada ahora. Sí. Y dependiendo de cómo siga el clima y el día después, tenemos que ir al High Garden. El Covent Garden. Covent Garden es otra cosa. Pero estaba lluvia y estaba todo súper gris. Así que no saben bien qué vamos a hacer. Pero... Vamos a ir por ahí. Y a la tarde, más tarde. Más tarde. Tenemos... Ya va a ser de noche. Sí. Siete de la tarde ya. Parece las cuatro de la mañana. Así que... Emocionante día. Bueno, estamos en Notting Hill. Estábamos mirando por Portobelo Road Market. Porque está abierto el mercado. Hola, Mari. Salamín. A la mierda al vegetarianismo. Encima, miren. Uh, está... No, está increíble. Las chicas estaban comprando aceitunas en un local de afuera. A nosotras no nos gustan las aceitunas. Así que entramos a Sainsbury a comprarnos un croissant o un cheese twist o alguna de esas mierdas. Ahí están. Llenando un pote de aceitunas. Luchi, ¿cómo está eso? Increíble. Está re tranquilo. Eh... Notting Hill. Lo cual es un milagro. Pero es porque es temprano también. Y porque estuvo lloviendo. Pero amamos. ¿Qué tal la estás pasando? Me encanta siempre. Me mejor momento. Mari, queremos ver cómo... ¿Ves con la de pesto? Sí, ¿no? Compramos unas aceitunitas. Ahora que tengo una compañera para comer aceitunas, compramos... ¿De qué compraron? Con pesto. Estos que son como unos tomatitos. No sé. Y está... Mmm. No es de normales. No me voy por el Hill esta. No, la de pesto es tan espectacular. ¿Boluda? Mmm. Qué bueno. Estamos en la parte popular de Notting Hill, donde están todas las casitas de colores. Acá está mucho más tranquilo porque el market no llega hasta esta calle. Así que vamos a encontrar un lugar lindo donde las chicas se puedan sacar una pic. Y después iremos a buscar algún lugar donde comer. Tal vez. No lo sé. Qué nervios. Lo veremos próximamente. No les dije, pero las traje a almorzar a México. No. Eso es una desubicada. Esto es música. Américana, africana. No sé qué. A veces... Pido. Nos pedimos con Mari este veggie que tiene jallumi, mushroom, lechuga, no sé qué. Papitas. El tuyo no me acuerdo muy bien qué tenía, pero también tiene jallumi, pollo. Se ve delicioso. Y el de Luchi que es una pechuga de pollo con lechuga y tomate. Hemos salido de Nandos. Y ahora nos estamos por ir para... Sí, vamos a hacer city tourism. Vamos a ver los puntos claves de la ciudad. Nos vamos para Buckingham. Iremos para el lado de Kensington. Y ya después a prepararnos que es noche de Hamilton. Obviamente está lloviendo de nuevo. Vamos a ir al Sky Garden porque a esta hora teníamos que ir. Y miren cómo está el cielo. Y nada, está lloviendo. Así que no saben... No saben lo que hay. A, P, D, A. Que eso es por tu pie. Tengo una vida pisada más de... Dios. Por favor. No puede ser. Así que no estamos en... De vuelta, de vuelta. Estamos caminando hacia el Buckingham Palace. Que hoy se puede venir. Si habíamos venido hace un mes y pico, esto era imposible de pasar. Hablar flores todavía que salten muriendo ahí. Roguemos que deje de llover en algún momento. Porque encima es esta lluvia finita, molesta. Que no hace más que, bueno, molestar. Miren el arco iris. Ay, hermoso. Ay, porque está acá el elifo con el balde de oro. Al final del arco iris. Vos no, eras Julie. Bueno, podría pasar también. Nunca llegué tan cerca a la puerta del Buckingham Palace. La única vez que vinimos había muchísima gente porque era el día del cambio de guardia. Pero... Hermoso. Vamos a tocar la pared y la reja. A ver si sucede algo. Ahí está Mari. Mari. Hola. Voy a tocar la pared. ¿Qué? ¿Se hace eso? Porque es una pared muy vieja. ¿Por qué es una pared muy vieja? Tocamos pa... ¡Ey! ¡Oiga! Y ahora la reja. ¡Lasmin! Dejó de llover 5 minutos y ahora se largó fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Estamos refugiando la cámara porque he tenido malas experiencias con la lluvia y la cámara. Así que... Miren qué lindo, el Big Ben al atardecer. Y ahora estamos esperando para cruzar. Estamos en una de las partes más caóticas de la ciudad porque acá se acumula mucha gente. Se pasan por arriba y... Es terrible. Bueno, nos cambiamos. ¿Dónde estábamos por ir? A ver, Hamilton. Me puse este collar que me regaló mi madre. Que me trajeron las chicas, que tiene un Zumb San Benito con un tamaño importante. Nos vamos a ir si Luciana decide terminarse. ¿Está pintando los labios? Este es un mensaje para Romina. No, ¿o qué? Educala. Ya está. Pasó su tiempo. O sea, el momento era cuando todavía era una cagada. Ahí había que cagar las piñas para que se apure. Bueno, yo les iba a decir. Me puse esta faldita, que la amo, con un suéter y tengo Big Docs. Yuli está comiendo un After Eight de mentira porque son la marca Tesco. Espero que lo me da la elección. No, igual son más finitos que los After Eight. ¿Y qué tiene que ver? No, y tienen menos cantidad de menta, eso voy. Tiene como 100. Tiene lo mismo. Y Mari me delineó, porque yo no sé delinearme. Bastante como el orto. No, se ve bastante bien, no digas eso. Después me vas a hacer sentir mal a mí, que me quedó mal el delineado y eso me arruina todo el outfit. No, no. La puta que te parió. Ese vlog va a ser larguísimo. Sí. Ya me estoy queriendo rajar un tiro. Bueno, mandáselo a Luciana a editar. Nos estamos por ir. Vamos a tomar un bondi, creo, al final. Así que nos vamos para allá. ¡Qué emoción! Porque aparte vamos a estar en una parte donde supuestamente, tipo, está cerrado para nosotras porque... Ah, cerraban para nosotras esa parte del teatro. No, pero es como un palquito al costado donde, tipo, somos nosotras cuatro. Así que veremos qué emoción. Cuando llego les muestro más. Bueno, llegamos al teatro. Este es mi legado, ¿ok? Este es mi legado. Es todo lo que necesito. Mi legado también es Heather's con esa chiquita. Pero... Nada. ¿Estamos acá? Bueno. Ahora sí. ¡Qué emoción! ¡Oh, Dios mío! Me emociona demasiado. Una señora se acaba de poner un poco demasiado, ¿no? Venir. Chicos, ¿cómo te sentís al respecto de que vamos a ver Hamilton siempre con frío? Sí, está helada la situación. Bueno, no tanta realidad. Pero... Emocionada. Para cantar. Ahí está... No, no podés cantar en el teatro, te dije. ¡Paja! ¡Marí, Marí, Marí! ¿Qué? ¿Cómo te sentís? Estamos por entrar al teatro. Voy a llorar antes de tiempo. Estamos adentro. Che, la cámara que no me enfoca. Estamos acá. Luciana está pelotudeando, como siempre. No nos da bola. Luciana, deja el celular. Está grabando, Mica. Presta la atención. Soy youtuber. Bueno, estamos acá. En nuestro palco presidencial del presidente Obama. Ahí está el escenario. Quiero morir. No puedo creer que la voy a ver por segunda vez en el año. Me siento afortunada, literalmente. Qué increíble. ¿No? Yo te abordo del colapso. Así que denme un ratito que les doy más contenido. Y en una semana vamos a ver Headers. Aproximo. Eso va a ser increíble. Porque encima el teatro de Headers es re pequeñito. Es re chiquito. Está bueno JD. Sabes que no sé quién está ahora, pero ahora lo buleamos y te digo. Pero el teatro de Headers, tipo, va a la redonda todo alrededor y el escenario viene en el medio. Y es súper chiquito. Es imposible. Imposible. No, no. Eso también va a estar increíble. La luz me estaría cortándome a sombra. Ahí está. Pero... Nada. Emocionante. Realmente. ¿Vamos a sacar fotos? Míratelo. Mari se compró unas postcards. Muy bonitas. Para después decorar su habitación. Y ahora tenemos que esperar a que arranque esto, pero estoy muy emocionada. Va a ser imposible no cantar. Pero bueno, estamos igual nosotras cuatro solas acá. La banda en vivo que está ahí abajo, ahí. Ya está empezando a practicar. ¡Ah! Un lindo. Unos cuantos lindos. Unos cuantos. Está plagado. Le gustan cuantos. Sí, sí. Efermo. Se aplaudía. Che, me encanta este teatro. No puede ser lo lindo que es. La idea es muy lindo. Fascinada estoy. Se terminó el primer acto. ¿Qué te parece? La emoción es total. Ahora voy a llorar todo el segundo acto. El Hamilton que vimos nosotras en julio es distinto al que está ahora. A la anchulica la detesté. ¡Ay, me cae bien! Si vos está muy bien. Pero está mucho mejor que la que vimos la otra vez. La que vimos la otra vez. Apenas podía terminar de decir dos palabras seguidas. Está cantosa. Canta igual a la Angelica de la película. Quiere invitarla. Luchy habla de Hamilton como la peli. La peli. Hamilton Disney. No me acuerdo la peli. La peli. No sé qué hacemos colgadas viste para andar peor. No queremos estar más sentadas. Nada. Está increíble. Este Hamilton me gusta mucho. El que vimos nosotros también está espectacular. Pero la Angelica y la Liza de este show. Y ahora te digo Peggy. Peggy es un momento de brillar ahora. Siento que igual la rompen. Marina Thompson. Viene todo muy bien. La verdad que muy bien. Emocionante. Ahora tenemos creo que más o menos media hora de intervalo. Estoy muy triste porque es el peor peor de la historia. Ay si. Y mi canción favorita la arruinó. No, no la arruinó. Es la persona principal después de Hamilton. Y es Demi. Lo va a tocar. Desea su bea. Desea su bea. O lia Michelle en Glee que abre la boca y te modula. No. No es necesario. No queremos ver tus amigas en la zona. No es necesario papu. Volvimos a Londres. No. De Londres a Brighton. Por favor lo que extrañe esta ciudad. No se puede creer. Uno la empieza a apreciar cuando está lejos. Totalmente. Y a Londres un poco también. Porque estás lejos de Londres y dices ay qué lindo Londres. Pero llegás. Y te quedé volviendo. No porque no sea lindo. No pero es caótico. Eh. Y fuera de joda nos acostumbramos tanto acá a Brighton. Eh. No que es una locura. Ir a Londres donde sus distancias son kilométricas. Tenés que hacer tres cuadras y caminás un millón. Si no. 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 Brighton. No. Vamos a abrir los Advents del día 24. Que son los que no nos llevamos a Londres. Así que. Nos van a ver ahora. Y. Te toca a vos. Porque es el número par. Uy. Nos queda solo un. Es chiquitito. Nos queda uno. Otra vela. El encendedor. El encendedor. Sí. Los fósforos. Colágeno. Uh. Facial oil. Charlotte Tilbury. Mica. Ida. Pero mira lo que es. O sea. Ustedes ven el tamaño, ¿no? Es diminuto. Te pones dos veces y. Es colágeno pero de Charlotte Tilbury. Muy cheto Demasiado, pero ese es el tamaño también Pero es literalmente del tamaño de mi dedito chiquito Pero bueno, está bueno Sí, bueno Tal vez este es el valor del advent Claro, totalmente, ya está Con eso lo liquidamos Y vamos a abrir los de chocolate Yo no abrí el 23 Yo tampoco Se ve que nos fuimos a dormir el otro día y no lo abrimos O algo estamos haciendo mal Bueno, no importa, vamos a abrir el 23 Claro, porque sí, sí Y hay que abrir el 24 hoy Sí, bueno, no sé Uno de chocolate blanco Y vos chocolate amargo Chocolate negro Ok, pará, entonces el 24 lo tendríamos que abrir con el otro No, ahora También Y porque estamos abriendo el de ISO 24 Ah, el mío tiene doble puerta El mío también Uh, vienen dos Vinieron dos de estos Dos barritas de Kinder Bueno Hermoso Bueno And with that Se termina el gozado en cadenas de chocolate No hay más Pero tenemos chocolatito Entonces les voy a decir que se suscriban Que den like Que compartan Comenten Que me vayan a seguir a mis redes sociales Sí Y que mañana Es el último Vlogmas De la temporada 2022 Así que Por última vez en el año Vlogmas Nos volvemos a encontrar mañana Mismo lugar Mismo horario Va a ser una linda noche Porque esto sale el 24 Que tengan una muy bonita Navidad O tan bonita como se pueda Porque obviamente hay gente que no la está pasando bien Pero bueno, les mando un abrazo y un beso estudiante desde acá Y nos volveremos a ver mañana Coméntenme si ven esto después de las 12 O antes Que les regalaron Y si no, coméntenme Que se pusieron Porque me gusta pensar En los outfits De la que se van a poner Navidad Sí Tal vez más cambiados Todavía Sí Pero Son el meme ese de las 6 de la tarde Mamá ya estoy listo Claro Así que Nada Les leo en los comentarios Que la pasen súper bien Les mando un beso ¡Suscríbete al canal!